Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los obstáculos que enfrenta Ucrania ante la invasión rusa para su supervivencia como país democrático e independiente. El ambiente en Ucrania en el frente de guerra en Kiev, en las ciudades, es de tristeza y cansancio, sobre todo ahora que la tensión mundial se centra en la ofensiva israelí a Gaza y en la masacre de civiles que esta ofensiva significa. Sin embargo, la Unión Europea sigue adelante en su apoyo a Kiev y esta semana se decidió que el proceso de acceso de Ucrania a la Unión Europea puede empezar. Aun así, los obstáculos que confronta Ucrania para su supervivencia como país democrático e independiente son formidables y tienen que ver con la esencia misma de las democracias occidentales en general y con los principios sobre los que se basa la construcción europea. En un reciente artículo en The Economist, un oficial ucraniano de alto nivel, Valery Salujini, declaró que no se puede esperar un avance espectacular y firme de Ucrania en el frente a corto o mediano plazo, sino que se ha llegado a un punto muerto, ya que ambas partes poseen más o menos la misma tecnología. Salujini hace un paralelo de la guerra en Ucrania con la Primera Guerra Mundial y el punto muerto de la lucha en las trincheras. Funcionarios del gobierno ucraniano y en particular Zelensky, el presidente, tomaron distancia de estas declaraciones, pero es un hecho que Valery Salujini goza de gran prestigio tanto dentro del ejército ucraniano como dentro de la población y sus puntos de vista son altamente valorados. Y dado que, en contraste con Rusia, Ucrania es aún una democracia, las voces disidentes se pueden expresar aun cuando algunos las interpreten como ayudando a la causa rusa. De hecho, estos puntos de vista reflejan un cansancio entre la población ucraniana, un temor a que Occidente no los siga ayudando y que tanto esfuerzo y sacrificio hayan sido en vano. Se teme que el cansancio de sus aliados europeos y americanos los obligue a un proceso de paz en condiciones desventajosas, a un acuerdo en el que no pueden confiar, dadas sus experiencias con tratados totalmente violadas por Rusia, como el que se firmó en 1991 a la caída de la URSS, donde se les declaraba como país soberano e independiente. Por otra parte, la Unión Europea ya no sigue estando tan unida y resuelta a apoyar a Ucrania de manera casi incondicional. Hay también cierto cansancio como lo dejara ver una conversación telefónica de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Y sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue enfrascada en su apoyo irrestricto a Ucrania as long as it takes el tiempo que sea necesario. En su reciente visita a Kiev hace ya una semana, declaró que los avances de Ucrania a nivel de reformas políticas y económicas para iniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea son impresionantes, sobre todo cuando se están dando en medio de una guerra. Adelantándose al informe oficial sobre estas reformas, von der Leyen anunció que Ucrania ya ha cumplido con 90% de los requisitos, aunque quedan, dijo, algunas cuestiones técnicas. Sin embargo, más que cosas técnicas, lo que le falta a Ucrania parece ser resolver problemas de fondo, fortalecer un sistema jurídico independiente y honesto, limitar el poder de los oligarcas, frenar el lavado de dinero, así como la todavía generalizada corrupción y respeto a las minorías étnicas. Aún así, se espera que el proceso de negociación de esta decisión se inicie pronto, lo que ha llevado a altos funcionarios ucranianos a pronosticar que en dos años Ucrania será por fin parte de la Unión Europea. Sin embargo, varios observadores de organismos de la sociedad civil ucraniana advierten que el proceso será largo, porque hay un sinnúmero de problemas a resolver, entre ellos, la falta de funcionarios entrenados en las normas europeas e incluso un cambio de actitud entre la población ucraniana que, debido a la herencia soviética, desconfía de la burocracia estatal sin darse cuenta que la entrada a la Unión Europea significa mucho más burocracia e injerencia estatal. Aparte del cansancio ya mencionado, la Unión Europea tiene que enfrentar a sus propios caballos de Troya. Entre ellos, resalta naturalmente el presidente húngaro Víctor Orbán, el único líder europeo que asistió a las festividades chinas por el aniversario de la ruta de la seda, que estrechó la mano de Putin y que ahora trata de frenar el nuevo paquete de ayuda europea a Ucrania de 50 billones de euros. Orbán, quien de hecho sigue bloqueando la entrada de Suecia a la OTAN, cuenta ahora con un nuevo aliado prorruso dentro de la Unión Europea en la figura del nuevo primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. La creación misma de la Unión Europea poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial se basó en una concepción liberal de democracia con marcado sentido social, influida por la socialdemocracia y la democracia cristiana, que entonces tomaron fuerza. Se quería evitar la repetición de las experiencias fascistas alemana-italiana, pero también del modelo soviético. Es por ello que pasaron años antes de que se admitieran como miembros a España y Portugal por entonces dictaduras. Con sus altibajos y contradicciones internas, por ejemplo la contradicción entre la libertad al capital y la exigencia de su responsabilidad social, ese modelo ha sobrevivido, pero se enfrenta cada vez más a la transformación de sus miembros en regímenes populistas autoritarios con graves tendencias dictatoriales, como en el caso de Hungría y durante muchos años Colonia. Este es el peligro que enfrenta no sólo la Unión Europea sino el mundo en general y que puede determinar no sólo el desenlace de la guerra en Ucrania, sino el de muchos conflictos en el mundo y yo diría el destino mismo de la humanidad. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.